Vamos a estudiar una partida de ataque muy ilustrativa. La partida comenzó con las jugadas e4, e5 y ahora las blancas hicieron f4 entrando en el gambito de rey. Las negras aceptaron el reto y capturaron el peón con e por f4 a lo que las blancas respondieron con alfil c4, el gambito de alfil. Las negras hicieron ahora dama h4 jaque y ahora no es posible g3 porque las negras harían f por g3 y estarían amenazando avanzar el peón a g2 que daría jaque a la descubierta con la dama y luego capturarían la torre así que las negras ganarían. Por ejemplo si ahora las blancas hicieran caballo f3 atacando la dama las negras continuarían g2 jaque con la dama y después de caballo por h4 las negras capturarían la torre blanca convirtiéndose en una dama y tendrían una torre de ventaja. Así que por eso después de la jugada dama h4 jaque las blancas hicieron rey f1 y ahora las negras hicieron la interesante jugada b5 que sacrifica otro peón con la idea de desviar el alfil de c4 de esta peligrosa diagonal. La partida siguió alfil por b5 y las negras continuaron caballo f6 desarrollando su caballo y atacando el peón de e4. Si ahora las blancas hicieran e5 entonces estarían perdiendo demasiados tiempos y no estarían desarrollando sus piezas y las negras podrían atacar con caballo g4 que estaría ya amenazando dar mate en la casilla f2 y las negras ya tendrían la iniciativa. Por ejemplo ahora no sería posible dama e2 para defender la casilla f2 porque las negras continuarían caballo por h2 jaque, el rey blanco no puede moverse y las blancas tendrían que sacrificar su torre. Por eso después de la jugada caballo f6 de las negras las blancas hicieron caballo c3 para defender el peón en e4 y acelerar el desarrollo de sus piezas. Ahora las negras contestaron caballo g4 amenazando dama f2 que sería jaque mate y las blancas lo defendieron con caballo h3. La partida siguió caballo c6, las negras siguen desarrollando sus piezas y ahora parecía una buena jugada para las blancas d4. Sin embargo esta jugada debilitaría la casilla e3 y las negras podrían hacer caballo e3 jaque con lo cual las blancas tendrían que hacer alfil por e3 pero después de f por e3 las negras tendrían un juego muy libre. Tienen la opción de hacer dama f6 que daría jaque y luego podrían capturar el peón en d4. La torre podría venir a b8 que atacaría el alfil en b5 y amenazaría también con capturar en b2. El alfil de casillas negras podría también desarrollarse con facilidad, las negras podrían enrocarse. Una vez que las negras muevan el peón de d, el alfil de c8 podría capturar el caballo en h3. Las negras tendrían muy buen juego y el rey blanco ha perdido el derecho a poder enrocar. Así que después de la jugada caballo c6 en la partida las blancas hicieron caballo d5 intentando contraatacar y están amenazando capturar en c7 para luego ganar la torre en a8. Ahora las negras podrían haber hecho simplemente alfil d6 que defendería el peón en c7 y continuarían con el desarrollo de sus piezas. Sin embargo después de la jugada caballo d5 las negras continuaron caballo d4 acercando el caballo hacia el rey blanco y amenazando también capturar el alfil en b5. La partida siguió caballo por c7 jaque y después de rey d8 caballo por a8 las negras hicieron f3 y ya están llegando con su ataque. Ahora sería un grave error capturar el peón con g por f3 porque las negras darían mate después de dama por h3 jaque y si las blancas hicieran rey e1 entonces continuarían dama h4 jaque y después de rey f1 dama c2 sería jaque mate. Y si después de dama h3 jaque las blancas hicieran rey g1 entonces las negras continuarían alfil c5 y están amenazando caballo e2 que daría jaque doble a la descubierta que sería jaque mate y las blancas no pueden impedirlo. Por ejemplo en caso de f por g4 las negras continuarían caballo e2 jaque mate. Así que después de la jugada f3 en la partida las blancas hicieron d3 y están amenazando alfil g5 que daría jaque y ganaría la dama negra. Así que las negras hicieron f6 para controlar la casilla g5 y ahora las blancas tendrían que haber hecho alfil f4 sacrificando el alfil de b5 pero trayendo piezas para defender a su rey. Sin embargo después de la jugada f6 las blancas hicieron alfil c4 para defender su alfil a lo que las negras respondieron d5 y las negras están demostrando que es mucho más importante abrir líneas para activar las piezas que el material. La partida siguió alfil por d5 y ahora las negras podrían haber ganado directamente con la jugada f por g2 jaque. Después de rey por g2 las negras continuarían caballo e3 jaque obligada sería capturar el caballo porque si no las blancas pierden la dama así que las blancas tendrían que hacer alfil por e3 pero ahora las negras seguirían alfil por h3 jaque y después de rey g1 que es jugada única las negras continuarían alfil c5 y ya están ganando. Por ejemplo ahora no es posible alfil por d4 porque alfil por d4 sería jaque mate. Y si las blancas hicieran c3 atacando el caballo entonces las negras continuarían dama c4 y están amenazando tanto capturar el alfil en e3 como caballo e2 y luego capturar el alfil y las blancas estarían indefensas. Por ejemplo en caso de c por d4 seguiría dama por e3 jaque mate. En caso de alfil por f4 seguiría caballo e2 jaque mate. Y si después de la jugada dama f4 las blancas hicieran dama e1 por ejemplo pues seguiría igualmente caballo e2 jaque y después de dama por e2 la partida seguiría alfil por e3 jaque. Única sería dama por e3 y dama por e3 jaque mate. Sin embargo en la partida después de la jugada alfil por d5 las negras hicieron alfil d6 y ahora las blancas podían haber aprovechado su oportunidad y haber hecho la jugada e5 con idea de despejar la diagonal al alfil y así poder acercar el alfil para defender al rey. Por ejemplo en caso de alfil por e5 las blancas harían alfil por e3 y podrían defenderse perfectamente. Y si después de la jugada e5 las negras hicieran caballo por e5 entonces las blancas podrían continuar caballo f4 quitando el caballo de la casilla h3 donde podría ser atacado por el alfil negro y defendiendo al mismo tiempo la casilla g2. La partida podría seguir por ejemplo g5 atacando el caballo a lo que las blancas responderían dama d2 con la idea de que si las negras hacen g por f4 entonces las blancas continuarían dama a5 jaque y después de rey e8 continuarían dama a4 jaque y van a recuperar el caballo sacrificado y tendrían más posibilidades de defenderse que en la partida. En la partida sin embargo después de la jugada alfil d6 las blancas hicieron dama e1 intentando cambiar damas pero las negras continuaron f por g2 jaque y después de rey por g2 pausa el vídeo y piensa la continuación con negras. En esta posición las negras ya ganan con una extracción del rey. Después de la jugada dama por h3 jaque el mate es inevitable. Ahora no es posible rey g1 porque caballo f3 sería jaque mate así que después de la jugada dama por h3 jaque las blancas hicieron rey por h3 a lo que siguió caballo e3 jaque a la descubierta con el alfil. La casilla g2 g3 y g4 están cubiertas por las piezas negras así que única es rey h4 a lo que las negras contestaron caballo f3 jaque y después de rey h5 que es jugada única las negras hicieron alfil g4 jaque mate. Una partida realmente instructiva. Si quieres aprender técnicas efectivas de ataque al rey puedes hacer mi curso el ataque al rey en ajedrez en el cual aprenderás todas las técnicas que utilizan los grandes maestros para atacar contra el rey enemigo tanto si el rey está en el centro como si está enrocado como si el enroque está debilitado o no está debilitado en situaciones de enroque largo en situaciones con fianchetto y en situaciones de enroques opuestos. Un curso muy completo que te ayudará a mejorar en tu nivel de juego. Además puedes utilizar los cupones que verás en la descripción del vídeo y obtendrás un descuento increíble. Anímate a realizar el curso y verás cómo mejoras tu juego. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta, suscríbete y compártelo en tus redes sociales.